vídeo a plataforma y radio box 103.3 fm presentan desde la capital con la opinión de hola qué tal amigos cómo están todos ustedes reciben un cordial saludo en este jueves aquí desde morelia capital bueno pues en el terreno de la política y de los partidos sin duda pues esta semana ha sido particularmente interesante en lo que tiene que ver en el con el frente frente ahora llamado ciudadano por méxico que hace un mes aproximadamente bueno todavía tenía la denominación de frente amplio democrático y que no es otro más que la suma o la pretendida suma el esfuerzo de una sumatoria entre panistas y perredistas y bueno por ahí como rémora pues llevan también a movimiento ciudadano este partido propiedad del señor dante delgado que bueno también se sube a ver a ver qué agarra por ahí pero panistas y perredistas bueno pues en este esfuerzo por conformar esta alianza este frente común pues hoy se están topando con una realidad pues cruda que además era previsible déjeme decirle es el que tiene que ver con el candidato es decir podemos o pueden panistas y perredistas pues unir es unir fuerzas presentar una plataforma común un plan de trabajo común una serie de propuestas que sean muy atractivas pero el punto es que esta unión dicen los que saben va a durar mientras aparece un candidato porque ahí es donde vamos a empezar con problemas y claramente hoy se está viendo por supuesto ricardo anaya que es el dirigente y dio diría dueño del partido acción nacional por la manera que se conduce él supone que tiene la candidatura del pan asegurada lo cual es cierto pero pero por añadidura por extensión digamos pues también la candidatura frentista porque ha logrado convencer a la dirigente del prd alejandra barrales pues de que él es el pues es el mero bueno el mero bueno para la candidatura presidencial y hasta hace poco así parecía el asunto está en que pues a base de una serie de triquiñuelas de balconear y ventilar una serie de de malos manejos y una serie de hechos que le han permitido agenciarse un patrimonio pues a base de aprovecharse del poder pues esto evidenciado sobre todo a través de medios de comunicación la verdad en que ha sido han sido golpazos muy severos en la línea de flotación que le han pegado a ricardo anaya tanto que hoy en este momento está absolutamente fuera de la contienda porque ha quedado muy desacreditado en lo personal en lo moral en lo ético y esto por supuesto le lo hace a un lado lo desbarranca el asunto está en que los dirigentes no tienen otro otro candidato ya sabemos que el gobernador de michoacán silvano orioles margarita zavala y rafael moreno valle el poblano pues decidieron retar a que sea una elección abierta es decir una elección donde todos participamos seamos seamos panistas perredistas priistas todo mundo puede participar en esa elección y que de ahí surja quién es el candidato de ese frente por supuesto suena mucho más sensato y razonable esa disposición el asunto está que si se hace una elección así claramente ganaría ese proceso interno la señora margarita zavala porque lo dicen todas las encuestas y el señor anaya pues es adversario irreconciliable dentro del pan de margarita zavala y ahí generaría otro 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 choque tremendo así es que bueno pues en ese están los señores del frente cómo saldrán de este embrollo no se ve claro creo que el frente está en la disyuntiva de desbarrancarse pasar a mejor vida casi casi que nacer morir en el momento de nacer o bien si logran salvar este escollo y sobre todo anaya y barrales dan su brazo a torcer y entienden que no pueden manejarse esto de manera autoritaria en una de esas el frente se posiciona logra un buen candidato quizá externo con prestigio y mire usted que anda peleando y en serio los pinos el próximo año habrá que ver que hasta dónde hasta dónde tienen flexibilidad democrática los señores de pan y de perde veremos si lo seguiremos con el comentando con todos ustedes buen jueves desde la capital con la opinión de radio box 103.3 fm y videa plataforma informa